En el departamento del Cauca, la ola invernal afecta a ocho municipios. San Sebastián es uno de los más afectados porque la creciente súbita de Dos Ríos dejó a la comunidad incomunicada con el resto del departamento. Freddy Calvache, ¿qué dicen las autoridades? Hola, Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, las autoridades trabajan en los censos y en cuantificar las pérdidas que ha dejado la ola invernal en esta sección del país. Las fuertes lluvias han ocasionado derrumbes y crecientes súbitas que han destruido viviendas, puentes e importantes vías de la región. Una de ellas la que comunica a los municipios de Santa Rosa y San Sebastián con el centro del departamento. La creciente de los ríos Caquión y Remolinos destruyó todo lo que encontró a su paso y afectó a más de 5.000 habitantes de la región. Tenemos más de 5.000 damnificados por esta creciente, más de tres viviendas afectadas, la destrucción total de tres puentes. Lo que más preocupa a los habitantes de este municipio es que la creciente destruyó la vía más importante de la región. La pérdida total de un tramo de la vía nacional, del anillo vial del macizo colombiano. Esto deja incomunicados a los municipios de San Sebastián y Santa Rosa con la vía Panamericana. Según la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, la ola invernal también ha causado estragos en municipios como Corinto, Caloto, Puerto Tejada y Argelia. Es crítico. En este momento tenemos un ingeniero de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Bogotá que nos está ayudando en la evaluación de todos los temas que se han presentado, que precisamente es en la zona alta. Porque vamos a hacer algunas declaratorias de emergencia en las zonas. Estamos preparando el de Corinto, estamos preparando el de Puerto Tejada y evidentemente brindando la asesoría que se requiere. El funcionario indicó que se trabaja para garantizar la atención de los afectados por la ola invernal. Pues desde la Gobernación del Departamento del Cauca y la Oficina de Gestión del Riesgo se alistan las primeras ayudas humanitarias para atender a las familias damnificadas por la ola invernal. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.